Hoy recordamos el fallecimiento de Ricardo Palmerín, que fue quien le puso música al verso escrito por Luis Rosado, el poeta, a petición del gobernador entonces de Yucatán. Felipe Carrillo Puerto. Sí, que estaba enamorado. Se dedicó a esta periodista extranjera, bueno, norteamericana, Alma Reif, y que ella en una gira donde él quería mostrar lo que era como la escuela modelo socialista que estaba implementando en Yucatán, pues sé que hay amor a primera vista de una manera brutal. Se declararon su amor, empezaron a andar, incluso él modifica la ley en Yucatán para poder divorciarse de su esposa. Y ya tienen todos los planes, y entonces dentro de ese amor y pasión de algunos meses es cuando le manda a componer esta canción que es maravillosa realmente. Y que es muy trágica también porque él era gobernador, estamos hablando más o menos de 1922, 23, y en el 23 se levanta en armas Adolfo de la Huerta en contra de la imposición de Plutarco Elias Calles como candidato a la presidencia. Adolfo de la Huerta está con los obregonistas, lo agarran los de la huertistas, y entonces a él y a, me parece que entre ellos sus hermanos, a 13 personas, los van a fusilar el 3 de enero de 1924. Pero la noche previa al fusilamiento, como una manera de además hacerle más duro el momento, toda la noche mandaron músicos a que cantaran o interpretaran Peregrina afuera de la prisión. Entonces toda la noche previa a su muerte estuvo escuchando la canción, porque además la tragedia para que se vuelva más, digamos, una historia trágica de amor. Y dice que una semana después se iban a casar Alma Ridd y Felipe Carrillo Puerto. Ya no podían llegar a eso. Y eso nunca se lo perdonó la historia a la huerta. No. Quedó convertido en un paria político. Y creo que ella tampoco había escuchado la canción, sino hasta después, ¿no? Fíjate que eso no sabía, algo más trágico. Sí, sí, ella se fue y no sabía que era para ella. Se la intentaron enseñar y hasta después, eso no lo supo inmediatamente. Sino ella también. Y luego creo que la tragedia va más allá con los restos. A ver, esa barájame la más despacio, como dice. Ellos querían descansar juntos. Y la familia de él se negaba a que los enterraran juntos. Pero ella muere mucho tiempo después. ¿Por eso? Ella murió ya anciana. Sí, porque todavía después estuvo como representante de Orozco. Pues los descendientes de él no quisieron que ella fuera enterrada junto a él. Hasta el 66. ¿Muere ella? Sí. Sí. Ella colaboraba en el News de México. Cada semana salía una columna de ella. Yo la leía, ¿no? No sabía que era la alma red famosa de la historia. Sí, ella escribió para mí. Hablaba sobre folclore, turismo, ruinas y lugares. Y noticias de la comunidad estadounidense, chapala y diversas. Se especializó en eso. Parece que ella llegó para otra cosa. Ella llegó investigando el gringo este que estaba saqueando los cenotes. Y que se estaba llevando piezas arqueológicas a los Estados Unidos. Ella llegó haciendo una investigación de ese asunto. Se me escapa el nombre. Vino un extranjero con equipo muy poderoso y le dijeron en pláticas los nativos que ahí había sacrificios. Y dedujo que había dinero. Y sí, tesoros. Dragaba los cenotes. No los dragaba, sino los... ¿Qué será? Los aspiraba. No, y sí dragaba. Se apellidaba Thompson, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. Y se llevó mucho. Imagínate. Y a eso vino ella a hacer una investigación de eso. Luego la escuela la trajo y este cuate le enseñó las maravillas naturales que teníamos. Y ella quedó sorprendida. Yo todavía no sé quién sería el primero del amor. Porque los dos parece que cayeron. Se descubrió cuando ella murió. Ella no volvió a decir palabra ni a tocar el asunto. Pero cuando murió, en un closet, un cuaderno con todas sus memorias. Un diario. Donde platicaba. Y alguien lo escribió, lo... Lo volvió libro. Por ahí anda. Sí. Así estuvo. Encontraron ahí... Sus... Sus memorias, Dora. Y la... No me acuerdo cómo se llama el libro, pero creo que está en un libro ahora. Qué bonita historia de amor. ¿No? Y qué absurda la familia. Bueno, dentro del marco histórico. Y los personajes conocidos. Porque yo creo que habrá miles de historias. De divorcios, por un nuevo amor, en fin. Pero eran personajes muy conocidos. Y eso les da la relevancia. Y absurda la postura de la familia. Que no los entierren juntos. Ya, qué hombre. Ya, qué más da. Están muertos, por favor. Ya, ya. Pero bueno. Cada quien. Es que... Creo que... Perdón, Dora. Es que fue muy difícil. Era notorio ya el amor de él por esta mujer. Y viceversa. Y se daban sus encontronazos. Y la mujer... Sabía. Y la sociedad sabía. Entonces era muy humillante por eso para la familia. Que eso siguiera sucediendo. Lo entiendo en el momento en que sucedía. Lo entiendo perfectamente. La humillación, la indignación, la frustración. Todo. Todo, todo, todo. Es humano. Bueno, ese tipo de reacción. Pero es cuando se interviene. Es cuando se hace el escándalo. Es cuando se opone. O dices, ay, usted no me ama. ¿Para qué sigo aquí? Mantener la figura. Dado que era el gobernador, hubiera sido políticamente correcto. Pero su amor fue más allá de la política. No, no, no. Y bueno, repito. Ya muertos ya qué. Sin embargo, muchos detalles que yo ignoraba de esta historia. Pues ahorita los estoy escuchando con ustedes. Y resulta una hermosa historia de amor para la época. Definitivamente. Hoy día, ay, ya parece que van a separarse. Aunque no los dejen casar. Aunque no estén divorciados, se van con otras mujeres. Así que no hay problema. Hoy no hay problema. Sí. Ya parece que te van a fusilar junto con tu hermano y otros tres. Ajá. No, hombre. Hoy en día. Huyes, huyes con la mujer de Estados Unidos. Edward Herbert Thompson. Sí, te acordaste, Alejandro. De ese hombre que devolvieron parte de lo que se llevó. Pero, ah, hombre. Sacó oro y jade. A rabiar. Porque de eso, Alma Reed llegó a Yucatán en el 23. Hay imágenes de ellos. Los dos debieron haber sido increíblemente guapos. Acuérdate que le llamaban el jaguar con los ojos de Jade. Ajá. Pero ella también debió hacer algo arrebatándolas. Y fotos de ella. Muy bien. Dio cuenta Alma Reed en el New York Times de las transgresiones de Thomson. Causó conmoción en los círculos culturales y arqueológicos de los Estados Unidos. Al punto de que las gestiones del Instituto Carnegie para explorar de manera científica y restaurar el sitio en ese entonces se vieron comprometidas. Vino con un nutrido grupo de arqueólogos y antropólogos, Alma Reed, en Yucatán. Y también, pues, creo que ese era su encargo. Por eso vino. Y se quedó por una cosa y por otra. Basilio del Río Villegas de Tlalnepantla, 84 años. Saludos a todos. Y mi admiración. Una pregunta. ¿Qué parentesco había entre Alma Reed y John Reed, el autor del libro México Insurgente? Gracias. Un gran tocayo coincidencia de apellido. Homonimia se llama cuando te llamas igual que alguien, ¿no? Nada más.